Con su permiso, Diputado Presidente, compañeras integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio del Pleno Legislativo. Si bien es cierto que mi intervención se va en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, voy a circunscribirlo a una caracterización de principios que debemos mantener siempre los patriotas y las patriotas mexicanos y mexicanas. Porque la lucha no es de géneros, la lucha es de clases, la lucha es del hombre y la mujer para avanzar hacia estadios superiores de vida. Por eso señalo, refundar la nación desde lo popular es la vía de la segunda independencia y de nuestra emancipación humana, que es lo que proclama la Cuarta Transformación. Es decir, es el trayecto que funde en un solo proceso nuestra historia indiana y mestiza. Con el largo batallar de indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, maestros, mujeres y pobladores por dar a luz una nueva ciudadanía asentada en la democracia comunitaria y los derechos civiles. Yo pienso que ese debe ser el nivel de nuestros debates aquí en este poder legislativo. Sostengo que la autonomía, el poder popular y la democracia participativa son el único marco posible para el desarrollo de la nueva ciudadanía basada en la articulación de comunidades y libertades civiles. La autonomía como nuestra capacidad de autogobierno y defensa de nuestras entidades nacionales, étnicas y de clase. Y poder popular como ruta y concepción que guía e ilumina la resistencia y la vida cotidiana hacia la construcción de los poderes sociales que garanticen la puesta en marcha de la liberación nacional. Yo sostengo que un país no sólo es democrático porque tenga un presidente de la República Democrático o porque tenga diputados federales democráticos o senadores federales democráticos o diputados locales o ayuntamientos democráticos. Para que haya democracia necesita participar todo el pueblo en la toma de las decisiones sustantivas y fundamentales de la vida de una nación. Por eso nosotros sostenemos que aspiramos a construir un espacio social en el que florezcan las culturas de los pueblos, de las etnias, de las naciones y grupos populares ajeno a la explotación, la servidumbre, el colonialismo y la opresión femenina. Somos un país multicultural y plurinacional que aspira a la unidad de los pueblos y naciones latinoamericanas como una de las vías para alcanzar la unión de los pueblos del mundo en la lucha en contra del imperialismo. En nuestro pensamiento la liberación nacional es la primera etapa de un proceso que avanza hacia el socialismo, por tanto se constituye en su anticipación en un espacio social en construcción donde las tareas nacionales se combinan con los gérmenes del poder popular y el socialismo que anuncian la emergencia de una nueva época, una en que mujeres y hombres sean capaces de reconstruir y desarrollar nuevos intercambios con la madre tierra basados en nuevas racionalidades productivas no depredadoras, autosustentables, propias de las futuras comunidades en las que los seres humanos desarrollen libremente sus capacidades, comunidades en que la realización de todos aparezca como posibilidad de realización de cada uno. Por ello la economía de la liberación nacional en su fase de resistencia sin caer en voluntarismos y romanticismos promueve el desarrollo de vínculos y relaciones económicas que recuperan las tradiciones comunitarias y socialistas, además de las ingenierías de producción orgánica y autosustentable, los intercambios equitativos y justos, el cooperativismo y las tecnologías nativas como parte de la lucha por construir una economía social y recobrar los grandes medios de producción. La segunda independencia por la cual luchamos recupera las tradiciones y esperanzas comunitarias, democráticas y libertarias de nuestros pueblos originarios, de las resistencias indígenas y populares, de los ejércitos y huestes de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juan Nepomuceno Álvarez, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Y por eso mismo hace suyas las aspiraciones de los pueblos indoamericanos y latinoamericanos reflejadas en las figuras de Tupac Amaru, Tupac Catari, Tauzaín, Loubertur, Bolívar, Artigas, Morazán, Martí, Mariategui, Mariategui, Sandino, Farabundo y Ernesto Guevara, entre tantos otros. Nosotros asumimos como propias todas las formas de lucha que el pueblo ha creado a lo largo de las historias de su enfrentamiento con sus opresores. Por eso nosotros decimos que la lucha de las mujeres es la lucha de las sociedades enteras. Por eso nosotros decimos que las mujeres feministas necesariamente tienen que tener una concepción ideológica, política, organizativa, social y cultural socialista. Feminismo sin socialismo es simulación de luchar por las libertades de la mujer, porque las libertades de la mujer no están al margen de las libertades de todas las sociedades humanas. Es cuanto.